Una noche de gala y música se vivió el pasado jueves en el Parque Libertador. En el evento nuestros artistas decantan a Guaranda por sus festividades carnes tolendas. ¿Qué te voy a hacer si no tengo tu amor? Me quitas la noche, me quitas el día, yo paso pensando en tu amor. Cuando me encuentro por la mañana estoy suspirando por tu querer. Pues dime qué debo hacer para que me des todo tu amor. Anoche estuve conversando con mi cigarrillo, me sentí cansada. Tan aburrida y tan vacía, que a veces hasta pienso que ni siquiera existo. Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo. Yo encendí muy lentamente la niuna fumada, que al mirar el humo, que en el espacio se volatizaba, recordé tantas cosas. Que creí olvidadas, se las conté todas, mientras quedó ocupadas. Como dice Guaranda, vamos a cantar. Le conversé de ti y de mis añoranzas, le conté de tus besos y de mis esperanzas. Le conté de tus besos y de mis añoranzas, le conté de tus besos y de mis añoranzas. Gran cantidad de público se dio cita a este acto musical, que se desarrolló por primera ocasión en la capital del mejor carnaval del Ecuador. Un selecto grupo de artistas con su mejor repertorio, se ganaron los aplausos y la simpatía de los presentes. La verdad es que es una ley de tu nombre, unido al dios entrelazados. Como una prueba ante la ley del monte, que estuvimos enamorados. Tu misma fuiste quien buscó la pena, la más bonita, la más esbelta. Nadie se admite que yo, nadie se admite que yo, venga a recoger mi prenda. No, yo soy, puedo quitarla y a cualquiera que la tenga. No, yo soy, puedo quitarla y a cualquiera que la tenga. Fue una noche muy agradable que tuvo todos los ingredientes de un ambiente carnavalero para seguir festejando la fiesta mayor de los guarandeños. Amor imposible mío, por imposible te quiero, por imposible te quiero, qué bonito el carnaval. Porque el que ama un imposible, porque el que ama un imposible, es amante verdadero, es amante verdadero, qué bonito el carnaval. No al complejo, no a la depresión, no a la vagancia, sí a la autoestima, sí al buen vivir en la vida. ¡Échale! ¡Vamos a bailar, Ecuador! ¡La música de mi tierra! ¡Venico! Con imágenes de Will Mercury, reportó Víctor Hugo Poma para Guaranda TV.